Sí, sí, hay indicios, hay dentro del famoso tema de conocer a los muchachos, acá hay gente que tal vez uno ya, por los que casi que han estado conmigo, y uno tiene tal vez los nuevos muchachos que han llegado este semestre, comencé uno a detectar cositas, pero sí ya aquí el correr de los años te da indicios, por ejemplo me acuerdo de los penales contra él, en la primera final, entre ellos estaba Allen, y Pipo no estaba contemplado, y Pipo llegó con toda la confianza a pedir un penal, y después yo fui donde Allen, y lo vi como dudoso, sentí eso, de tomar la determinación de poner a Pipo y no a Allen, pero son cositas, hay indicios, hay indicios.